SORRE Arrés Pino tan grande que tiene Tiene el orden Tiene el orden al costado por que queda re AH NO SE CAE LOCO Estaba joalla Enra ma... Yo me caigo A ver, espera que yo explico, vení, no, ¿con qué vos querés te explico? ¿No te vas a pasar? En español, no, en documental. Bueno, aquí, pues, estamos transmitiendo para España TV, cállense, por favor, sin disponer. Bien, estamos oyendo una trampa, vas a ir. Aquí tenemos, este es el pozo verdadero, tú caes así, y te caes. Este es un pozo para que venga el gilipollas, así cargando. Viene así caminando y dice, hay cabido, te esquive, y cae aquí, de al lado, y se va de cara aquí. Mostraría el rebate de ese río. Bueno, y después tenemos, por ejemplo, tú vienes, tú vienes, tú vienes, tú vienes caminando así con tu jamelga, y cuando vienes caminando, haces, oh, por Dios, que me he caído. Y se te cae esto en la cara, y te lavar en el ojo. No paran, no paran de vomitarse, o no. No paran, 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 no paran. ¡Gracias!